Oigo gala, me corrigieron una premiación, MVP, ese 60 que sale de la liga es porque se cumple la temporada 60 en la liga nacional y estos fueron los premiados, repasemos, por ejemplo Abos Mendy fue el goleador, 16 goles en la apertura, el mejor jugador joven de la apertura fue Jeffrey Macías, no se que tanto repercutió Macías, yo creo que repercutió más de causura. Más en el último en el clausura, destacó. Alexi Vega fue goleador del clausura, muy bien, ¿cuántos goles fueron? 14. 14, pero estos son previos a los goleadores. Sí, sí, nada más, está bien, perfecto, perfecto, sigamos, mejor entrenador de la apertura Pedro Troglio, mira que coincidieron con lo que decíamos ayer, acá, bueno no estaba Tony ni Isabel, que Rinaldo Tiruas debería ganar el del clausura. Sí, me parece bien, solo Fernando puso a Hernán Medina, pero es que ahí hay interés, el del clausura, el clausura, quien tiene interés, no, o sea, hubo cosas ahí, es que el Olimpia probablemente podría arrasar, pero si considera otro entrenador, que merezca un destaque, la Tota Medina podría estar perfecto, llegó a la final, llegó a la final, fue líder del campeonato, sí, mejor, Hernán Medina, la verdad, se quedan con Hernán Medina por delante de Tilguat, sí, 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 porque llegó a la final y porque la verdad es que estuvo buen torneo. Líder de la vuelta, regular. Bueno, es que lo mencionamos ayer, que para nosotros también era Pedro Troglio, pero se había que darle un destaque a otro por la temporada, pero lo que hizo Reinaldo Tilguat con el equipo tan... ¿Tan qué, tan qué? Tan pobre que tiene, meterlo a una... A una instancia en la que lo metió, yo creo que era... Oh, debatible, debatible. Tiene mucho mérito en lo que hizo Maratón, pero también lo de Génesis. Si yo tuviera que dárselo a alguien, se lo doy a Troglio, pero si quieren dárselo a alguien diferente, se lo doy a la Tota Medina. Comparto. Muy bien. Justin Arboleda, MVP de la apertura, esta es una de las decisiones erróneas. Ahora, quiero aclarar. Justin Arboleda. Los nominados, ¿saben quién nos da? No, cuénteme. Los propios equipos. Ah. Los propios equipos. Los propios equipos, me contaban de la Liga. Yo te preguntaba eso. Yo soy de un equipo, yo mando a mí. Exactamente. Entonces, Olimpia puso a Justin Arboleda en la apertura, cuando en la apertura Jerry Benson hizo 13 goles. Arboleda hizo 6, marcó el gol del triunfo. Del título, sí. Pero todo el torneo fue mucho más constante. Jerry, José Mario Pinto hizo 7 goles. Eso te iba a decir. En la apertura, y nombraron a Arboleda, pero lo nombran el equipo. Entonces, vos decís que es culpa de Olimpia. Es culpa totalmente del que, o sea, yo no sé quién fue de Olimpia. Pero la verdad no me parece que hace una valoración correcta ni apropiada de lo que fue ese campeonato. Alexi Vega, lo curioso es que estaba nominado para ser del mejor de la apertura, cuando jugó en Victoria y salía con la camisa de maratón. Imagínate. Pero decían que en el mismo maratón lo había nominado, sin haber sido parte. Pero en el de clausura está bien. Victoria también lo nominó. Victoria, claro, pero porque fue jugador débil. Pero que entrés en la nómina final, porque era Arboleda, era Alexi Vega o era Usmendi. Para mí, Usmendi. En todo caso, puede ser. Para mí, Usmendi en la apertura. En la apertura. No sé por qué no estaba Jerry Benson. Totalmente. No tengo idea. En el clausura estaba Chirinos, Alexi Vega y... ¿Qué me escapó el otro? Chirinos, Alexi Vega y Harold Fonseca. Y Harold Fonseca. Alexi Vega fue el mejor. O sea que, espérame, déjame entender una cosa. Pusieron a Chirinos como convocado o nominado a MVP y ni siquiera sale en el once. Erróneamente, porque para mí debería estar en el once. Ah, bueno, vamos a repasar eso. Vamos a repasar esto. No sale en el once. Porque esto podemos discutirlo, pero hicieron el once ideal de cada torneo. Pero, y vea, quiero que lo repasemos porque acá sí, la verdad, tengo ganas de arrancarme la vestidura. Ok. Tengo ganas de jalarme los pelos que me quedan. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Erick Mengíbar, está bien. Mengíbar fue el portero melocoleado. Vea usted la línea defensiva. Oscar Almendárez de Los Lanchos. Jonathan Paz de la Olimpia. Luis Ortiz de la Real Sociedad. ¿Qué hace Luis Ortiz? Y Gabriel Araujo de la Olimpia. Les recuerdo que la Real Sociedad queda fuera en repechaje. El Olancho quedó fuera en repechaje. En repechaje. El que fue finalista fue Motagua. Con la Olimpia. No hay ni uno de Motagua. No existe Motagua, ¿eh? Solo Mendy. En el medio. Vea usted los del medio. Los del medio es todavía... Alexi Vega cuando estaba en victoria. Sander. Roger Sander del Vida. No, Mallorquín, Altamirano. Que el Vida ni clasificó. Renine Mallorquín de Los Lanchos. Y Cristian Altamirano de Los Lanchos. Hay tres jugadores almendares, Mallorquín, Altamirano, que lo más que hicieron en ese torneo fue repechaje. Y adelante Arbolea de Aumendi. Jerry Benson. Jerry Benson hizo 13 goles y no está. Y no está Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez ni José Mario Pinto. O sea, los artífices del título de Olimpia... Invicto. Ninguno está. Invicto. No está ninguno. Está Roger Sander del Vida. No, no. Cristian Altamirano de Los Lanchos. Renine Mallorquín de Los Lanchos. Alexi Vega de Victoria. Pero esto es totalmente descabellado, perdónenme, pero la verdad esto es... Rasguese la prestidura. Sí, por favor, no. Cuando tenga el six. Vamos a ver del clausura. También el clausura es mejor. Tal vez pegaron ahí. Tener la esperanza. Tal vez el clausura es mejor. Y esto es como es más reciente. Tal vez que no se acordaban de la apertura. Sí, sí, sí. Se puede ser. Ya pasó hace... Ya pasó un rato. Hace tres meses. Harold Fonseca. Está bien, con el portero está bien. Ok, está bien. Kevin Quiti de la Real Sociedad de Lateral Derecho. Destacado, destacado. Javier Rivera de Maratón. Destacado. Destacado, sí. Matías Soto de la Real Sociedad. Quedaron séptimos, creo. Sí, perdieron ocho de los nueve partidos de la segunda vuelta. Ahí sí, no creo que no. De los equipos más goleados y ni siquiera estuvo enrepechado. Araujo está fijo, Araujo, ¿no? Ahí en la izquierda se... No, está bien. Pero en la zona de pescilla tenía que estar Olancho, Génez... Podría ser también Javier Arriaga, por ejemplo. O los de Génesis, que tuvieron... Almendares. Vallas, pero invictas, pero numerosas. Olancho fue el equipo menos goleado y no hay ningún defensor del Olancho en ese once. Ninguno. Y semifinalismo. No hay ninguno. Vamos al medio. Alexi Vega está bien. Pero vean ustedes los volantes centrales. Joe Benavides de Real España. Real España, que quedó fuera en repechaje y fue sexto. Benavides no tuvo malos números en algún momento. El camello. Eder Delgado. Primera cinco fechas, jugó bien. Eder Delgado. Es que por los récords. El récord de partidos. Eder Delgado. Darickson Buen. Es decir, no lo entiendo. Yo no entiendo ni Joe, ni Delgado, ni Darickson. Pero de esos tres, el peor de todos es Darickson Buen. Totalmente. Totalmente. Y Aumendi Arboleda en ataque. Va bien. Jimmy, respondeme una cosa. ¿Y Michael Chirino? Que fue nominado a MVP del torneo y no está en el once ideal. No aparece. No está ni en el once ideal. ¿Y Edwin Rodríguez? ¿Y Jorge Álvarez? O sea, ¿los mejores jugadores de la Olimpia? Sí, un desastre. Dime qué. El Chelito Martínez. Eso es de agarrar esto así, ese once ideal. Eso es lo que deberían de hacer, Bob. Cuidado, Casi. No. Es horrible, Bob. Perdón, yo no me quiero exaltar demasiado, pero es que esto es espantoso. Escuché que dijeron que sacaron estadísticas de algunas máquinas. Bueno, pues a máquinas entonces. De las que te da el chicle, de las máquinas. Están malas entonces, las máquinas. Sí, total. La agarras a máquinas y las destruyen. Así como agarré esa hoja, las destruyen. Mira, la única explicación, lógica creo yo, es, Lindbergh, ¿viene o no viene? ¿Asiste a la premiación? No, no viene. Ah, ok, no va. Jimmy, ¿usted viene a la premiación? Sí, entonces va Jimmy. Isabel, ¿usted viene a la premiación? Sí, ok. Antonio, no, entonces no. Entonces los que van a la premiación, a esos parques. Y estos son los del premio. Y estos fueron la premiación. ¿Por qué ellos estaban? Yo lo miré, no sé si todos. No todos. Pero varios estaban. Michael Chirino, con el torneo que tuvo. Yo no entiendo por qué no está Michael Chirino. Sí, hombre, qué locura. Pero lo que no entiendo es por qué la liga lo nomina a MVP y no lo pone en el once. Ok. No tiene sentido. Con una palabra, define lo que fueron estos once ideales, Tony. Una chavacana. A ver. Un desastre. Esto. Cómico, previo al torneo, previo al inicio del torneo. Primero. Dan pena. Ridículo. Hay que mejorar, hay que mejorar. No quiero, está bueno que hagan estas cosas, ¿no? Pero, pero hay que. No te preocupes que vimos el once de la Eurocopa, ¿verdad? Y de la Copa América y también hubo unos nombres ahí que. Pero hay un par. Yo creo que es la misma máquina. Pero hay un par malos, aquí hay un par bueno. Bueno, eso sí, eran como tres, tres o cuatro. Estaba Messi, estaba Messi. Sí, en el once estaba yo. Ah, bueno, esto está bien. No sabemos cómo, pero sí está bien. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos.